¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una vez haya conseguido liberar al comandante, robe la furgoneta y huya por el camino del noroeste. Le recomiendo que sea cuidadoso en sus movimientos, ya que el pelotón ejecutará la sentencia en caso de producirse un ataque. Por cierto, como comprobará y debido a los intensos bombardeos, la mayor parte de los animales del zoológico han muerto. Aún así, tenga cuidado con los supervivientes, pues alguno puede ser peligroso. ¡Mucha suerte! ¡Suscríbete al canal!